Cuando el payaso Chalibri se entregaba a descubrir La sonrisa de los niños, con su lenguaje y su cariño se hizo universal. Un catalán sin la palabra, con su silla y su guitarra que puso el mundo entero a su pie, el mundo de la sonrisa. Interpretando los vestos de cada pequeño con su payasada y arrebatando la escena con un chaparrón de ovaciones a golpe de cariño. ¡Tú, sin embargo, presidente de Cataluña, revenía! ¡Tú, ni eres payaso, ni eres ná, y has deshonrado al catalán por reírte de los niños de mi Andalucía! ¡Y yo maldigo tu conciencia, que explota la inocencia, que parió la tierra mía! ¡No te empeñe, presidente, tú no sirves pa pañazo! ¡Miserable señoría, que los niños de esta tierra pa' hacer gracia no necesitan palabra ni una palabra pa' decir tus tonterías. ¡Ay, tú no querías!